La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a leyes secundarias que dan el control de la Guardia Nacional a la Sedena, la primera sesión ordinaria del segundo periodo de la 65 legislatura dedicada a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados del PT y el Verde Ecologista hicieron suya para tener dispensa de trámites y evitar su paso por comisiones ordinarias. Duró 14 horas. El paquete de reformas fue enviado al Senado de la República para su discusión.